y qué tal a todos los camaradas del facebook y de youtube aquí los saluda el junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión es un radio rci 2950 dx este radicito de nuestro compa chicali 10 28 el chicali este radio se va a ir hasta la parte de washington espero que les agrade este 2950 las modificaciones que se le hicieron a este radicito son las siguientes como podemos ver en la parte de enfrente se le modificó la iluminación la iluminación original del 2950 dx es color verde ahora este es color azul y el patrón de colores de la pantalla se modificó ahora los números prenden y lo demás permanece color negro originalmente en los primeros modelos permanecen los números negros y todo lo demás prenden color el color que traiga en este caso el original era verde de igual manera el teclado como podemos verlo ahora es color azul ahí está completito el teclado se le pusieron perillas punta de diamante en un 2950 aquí podemos verlas las perillas no pierden su función la de atrás la que se controla con estos pequeños controles la punta de diamante y acá podemos ver el de los canales y en la parte de abajo el del eco los que conocen un radio 2950 sabrán que el conector lo tiene aquí en la parte de enfrente este radio se modificó y ahora se le puso el eco integrado aquí aquí tiene el control del eco para encender y apagarlo y en un lateral tenemos el conector del micrófono el conector ahora es de 4 de 4 pins tapaderas cromadas base cromada los tornillos para fijar el radio de igual manera cromados y en la parte de abajo podemos observar 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo una barra de leds audio rítmica de 10 leds y control de volumen también con un con un botón de pico ahora vamos a escuchar los llamadores de entrada y las músicas de fondo de este radicito ahí podemos ver que está funcionando la barra de leds la barra tiene dos efectos diferentes vamos a cambiar el llamador este es el segundo llamador vamos a cambiar el tercero vamos a cambiar el tercero vamos a cambiar el cuarto llamador llamador número 5 el sexto llamador ahora vamos a cambiar el tercero ahora vamos a escuchar las músicas de fondo vamos a ver en el control este aquí esta es la primera música de fondo tiene control de volumen puedes subir y bajar el volumen a tu gusto puedes subir y bajar el volumen a tu gusto vamos a cambiar el llamador vamos a poner otro es la segunda música de fondo la tercera música la tercera música vamos a escuchar la cuarta música ahí están las cuatro músicas de fondo los seis llamadores de entrada y la barra de leds audio rítmica ahorita vamos a prender el eco y a probarlo de igual manera es botón doble el del eco controla el tiempo y el efecto bueno bueno probando bueno bueno probando bueno bueno probando bueno bueno probando que el volumen es cuatro volumen es cuatro volumen es cuatro volumen es cuatro ahí esta la cosa ahí esta la cosa ahí esta la cosa este es el radio rci 2950 dx para nuestro amigo Chicali se va a ir hasta Washington este aparatito espero que les haya gustado no olvides darle like comentar y compartir este vídeo si es que te gustó yo soy el junior de mister xv shop hasta la próxima a la próxima